¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. El discurso que insiste en que la prisión preventiva obligatoria es indispensable para hacer más efectiva la justicia es una gran mentira. Revisemos por qué. La prisión preventiva es una medida cautelar y no un castigo anticipado. La palabra cautelar, de acuerdo con el diccionario, significa tomar precauciones para evitar riesgos. Y eso es exactamente las medidas cautelares en un proceso penal, en donde se investiga y juzga a una persona para determinar si es responsable de un delito. Son medidas que buscan prevenir ciertos riesgos, que la persona acusada no se escape para evitar el juicio, que vaya a atacar a quienes lo denuncian o que intente destruir la evidencia que se puede usar en su contra. Son medidas, entonces, que buscan prevenir que el juicio penal no se malogre. Hasta antes de la Reforma Constitucional de 2008, la prisión preventiva se había convertido en una práctica de lo más común y se abusaba de ella en un gran número. Para eso, se había inventado el concepto de delito grave, que no era otra cosa que una lista que definían los congresos a propuesta de los ejecutivos para calificar a un delito como grave. Y la consecuencia es que la prisión preventiva se volvía obligatoria para cualquier persona acusada de alguno de esos delitos. Cuando el presidente de la República o algún gobernador enfrentaba una crisis de seguridad por el incremento de algún tipo de delito o por un crimen muy escandaloso, la salida más simple era pedir al Congreso que incrementara la lista de esos delitos graves. Por tanto, se puede decir que los delitos graves fueron una invención de los políticos para resolver mediante la simulación las crisis de seguridad. Esta mala práctica, que se ha llamado también populismo penal, tuvo como consecuencia que el Ministerio Público no tuviera necesidad de exigir nada. Bastaba acusar a alguna persona de alguno de los delitos de la lista de delitos graves y de esa manera conseguía que la gente fuera a la cárcel. Esta modalidad tuvo como consecuencia que muchas personas inocentes recibieran un castigo injusto. Cuando se dio la Reforma Constitucional en 2008 para establecer el sistema acusatorio, uno de los propósitos era desaparecer la prisión preventiva obligatoria y evitar ese terrible abuso. En esa reforma se precisó el objetivo de las medidas cautelares que ya mencioné previamente y que la medida cautelar se determinaba por un juez previa justificación del Ministerio Público y el cuestionamiento del abogado defensor. En otras palabras, en la actualidad, en cualquier delito se puede solicitar la prisión preventiva, pero para obtenerla se debe justificar la necesidad de la misma. Y para eso se requiere que el Ministerio Público justifique con información esa necesidad, ya sea que la persona puede huir para no presentarse a juicio o bien qué elementos hay para justificar que puede dañar a quienes lo denuncian o intentar destruir evidencia en su contra. Durante el fin del gobierno anterior y ahora con el actual, se insiste en reformar el artículo 19 constitucional para incrementar el número de delitos a los cuales se les tiene que aplicar prisión preventiva automática, de manera que la gente acusada vaya a la cárcel sin estar seguros de que efectivamente sea necesario. Esta es una muy mala propuesta, pues para lo que va a servir es para castigar a personas inocentes y para seguir manteniendo la mediocridad del trabajo de las procuradurías de todo el país. No hay duda de que se necesita mejorar la justicia en México, pero la ruta tiene que ser muy distinta a la de la prisión preventiva obligatoria. Muchas gracias. Gracias.